La Gobernación del Valle del Cauca realizó la entrega de 23.075 tarjetas con Internet gratuita. Esto garantiza que los estudiantes que se encuentran con matrícula en institución educativa oficial en 34 municipios no certificados logren tener conectividad. De esta manera, estas tarjetas son para estudiantes que aún no pueden regresar a sus clases con el modelo de alternancia por el alto contagio de COVID-19 en algunos municipios del Valle. Por esta razón, la Secretaria de Educación del Valle, Mariluz Zuluaga, mencionó que el objetivo es que los estudiantes tengan datos, Internet y la facilidad de que las clases virtuales que dicta la institución educativa puedan recibirlas a través del dispositivo electrónico. Adicionalmente, dichas tarjetas que ayudarán a la conectividad de los estudiantes tendrán una duración de cinco meses en donde será netamente gratuito el servicio. De esta manera, Mariluz Zuluaga comentó, una vez el estudiante la reciba, estará activa a los cinco días. Son tarjetas que se adquirieron con los operadores Movistar y Claro, entendiendo que en algunas zonas de nuestro departamento funcionan diferentes operadores.